¡Suscríbete al canal! ...de hoy 19 de julio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo deberás jugar desde 3 mil pesos tu super chance o realizar recargas desde 7 mil pesos. Inscribir sus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos, así de fácil. El número ganador es el 4, 5, 0, 1. Repito, el número ganador es el 45, 0, 1. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!